¡Suscríbete al canal! Porque todo está por algún motivo, como yo digo Fijaos bien, ya sabéis que en todos los mapas siempre hay alguna canción Y que esa canción se activa, la mayoría de los sitios, por los ositos Teddy Los osos Teddy tienen una importancia en la historia, tienen una explicación Bueno, pues en The Reef, que el otro día dije que os lo iba a enseñar, pero todavía no os lo he enseñado No están los osos, están cerebros con la espina dorsal Y también tienen un significado especial Pero aquí en Five están los teléfonos Y entonces vais a pensar, bueno, si los activamos los teléfonos, como siempre hemos pensado Le das a los telefonillos y se escucha la música Pero hay algo más importante detrás de eso Detrás de darle a un simple telefonito para escuchar la música Y aparte de la canción, que todas las canciones son importantes La de Five se dice que no es tan importante Pero este teléfono, o los tres teléfonos, sí tienen su importancia Y voy a deciros el porqué Fijaos, cuando nosotros empezamos en Five, cuando vemos el tráiler del principio La cinemática del principio Se ve que los presidentes empiezan, están hablando, pero están abajo en el despacho No están aquí donde nosotros empezamos ahora Lo cual quiere decir que cuando ocurre, cuando empiezan a salir los zombies Ellos salen de allí Ellos salen del despacho y van aquí arriba ¿Vale? Se vienen aquí arriba Y ahora, fijaos El primer teléfono está aquí Aquí arriba, están llamando Coño, que me he equivocado de sitio El primer teléfono está aquí arriba Y están llamando ¿Vale? La llamada, está el botón rojo Es una llamada de emergencia ¿Vale? Fijaos bien lo que os estoy diciendo Es una llamada de emergencia Están llamando desde otro lado Desde otra zona de aquí Del Pentágono Pero claro, desde otra zona Sería el despacho Que está el otro teléfono O abajo del todo Justo donde está el laboratorio Donde sucede algo importantísimo Que todavía no sabemos Que aún no sabemos, ¿no? Pero que sucede Justo en el mismo momento La misma noche de tormenta En la que En otro En otro momento En el tiempo Sucede Algo muy importante En modo de ver Bueno, pues fijaos Esta llamada es de emergencia Nos están llamando Pero lo cogemos Y fijaos Suena comunicando ¿Por qué suena comunicando? Porque en el momento En que nosotros Estamos aquí Arriba Cuando los presidentes Están en la cinemática En el despacho Está sucediendo Ese algo abajo del todo Este teléfono De aquí arriba Comunica con el de abajo del todo ¿Y por qué? El de abajo del todo Me refiero Al de los laboratorios ¿Y por qué digo El de los laboratorios? Fijaos, ¿eh? Fijaos cómo están conectados Si nos venimos aquí abajo ahora Nosotros no podemos entrar En el despacho De los presidentes No podemos entrar ¿Por qué? Porque para entrar Necesitamos Activar el teletransporte Por algún motivo Yo pienso que Los presidentes O los que habían abajo Quizás Los Los Que estaban abajo En la sala de De Lo diré o no lo diré En los laboratorios Los que estaban en los laboratorios Apagaron la corriente Era importante cortar la corriente Se dieron cuenta Y entonces nosotros No podemos entrar Ellos llamaron por teléfono Avisaron aquí arriba Pero Claro En el momento que cogemos el teléfono Se corta la comunicación Murieron Seguramente O tuvieron que salir huyendo Pero fijaos Ahora Nos vamos al teléfono de abajo Ya os digo No podemos entrar en el del despacho Porque No hemos activado la corriente ¿Vale? Pero ahora Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Y ya sabéis que El siguiente teléfono Es el que está aquí Justo Al lado de la corriente Que coincidencia Fijaos Supuestamente Nos están llamando Desde el despacho ¿Vale? Cogemos el teléfono Y suena otra vez Comunicando Le damos a la corriente Y nos vamos ¿Vale? En este caso Ha salido fail Y nos manda arriba Ya sabéis que como es aleatorio Nos manda arriba O nos manda O nos manda A la sala del medio Dependiendo de De como salga ¿No? Aleatoriamente Ya os digo La mayoría de los veces Cuando os metéis ahí Por esa Por esa puerta Por ese teletransporte Nos deja directamente La mayoría de las veces Nos deja aquí arriba ¿Vale? Pero muchas veces También nos deja en medio Bueno pues Seguimos Ahora Activamos los defcon ¿Vale? Con la importancia Que tienen los defcon Y ya os hablaré Mañana O bueno En uno de estos días Os hablaré De su importancia Y de la relación Que tiene Con Con el doctor Con el doctor Que nos roba las armas Bueno pues Ahora le damos Cuatro Y ahora vamos al quinto Y ya entramos Dentro del despacho Fijaos Nos metemos Dentro del despacho Y ya estaría El último No le voy a dar Porque sale la canción De Eminem Y no es plan Bueno ahora le daré Pero se acortará El vídeo entonces Bueno Fijaos Nos llaman Por última vez Pero ya no están aquí ¿Dónde han ido? Y fijaos La importancia De esto La relación que tiene Porque aquí está El pack a punch Y significaba La relación Con los illuminatis ¿Qué sucedió aquí? Llaman constantemente Por teléfono Hasta que lo cogemos Y deja de sonar Algo importante Sucedió Abajo En los laboratorios Que dan mucho todavía Por descubrir Por saber Pero Cada detalle es importante Y nos lo dejaban En todas partes En este caso Los teléfonos De la música Estaban Haciendo una llamada De emergencia Pero ¿Quién sería? Darle like Suscribíos Y hasta el próximo vídeo ¿Quién sería?